Boombox ¿Por qué las relaciones afectivas que tengo no son estables? Me gusta la asertividad porque nos invita a la prudencia que lo que debe motivar nuestra palabra es siempre el amor. Eres tú y eso ya es la base para salir a conquistar muchas metas, para luchar por dar una mejor versión y disfrutar la vida de manera plena. Tú sabes. Seres humanos no siempre acertamos en nuestras decisiones y en nuestras acciones. Aunque a veces se nos vende el ideal de las personas que nunca fallan, que siempre son efectivas, tenemos que decir que eso no es cierto. Todos en algún momento de la vida fallamos. Todos en algún momento de la vida no hacemos lo correcto. Y lo importante es que aprendamos a arrepentirnos. Yo creo que la capacidad de arrepentirse es una cualidad compleja que nos define a nosotros como seres humanos. Arrepentirse implica reconocer que no somos perfectos. Implica reconocer que en muchas ocasiones fallamos. Y tiene como tres situaciones bien importantes. Uno, arrepentirse es reconocer las equivocaciones. Reconocerlas sin miedo, sin justificaciones, sin excusas. Es decir, sí, acepto que tomé esa decisión equivocada. Sí, lo que hice no correspondía con mis valores y no solucionó el problema. Lo primero es eso, es reconocer el error. Lo segundo es sentir pesar por ello. Es decir, hay una movilización emocional al darte cuenta que fallaste. Si tu falla hirió a otra persona, pues entonces sientes pesar por eso. Sientes pesar porque fallaste. Sientes pesar por la herida que causaste. Es decir, arrepentirse no es solamente decir, ah, bueno, fallé y ya. No, 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 fallaste y entonces hay un pesar en tu corazón porque sientes que causaste dolores, que ocasionaste heridas o consecuencias que pueden ser difíciles de manejar y de solucionar. Y lo tercero, sin dudas, es tomar las decisiones de cambiar el comportamiento para evitar repetir el futuro. Entonces, quiero insistir en esto. Son tres momentos de ese arrepentimiento. Reconocer el error, sentir pesar por lo que no se ha hecho bien y tomar la decisión de no volver a fallar en eso. Por lo cual, hay que entender bien de qué se trata. Ahora, no se trata el arrepentimiento de quedarse en esa emoción de culpa que uno experimenta. No podemos atarnos a la culpa. Reconocemos el error, sentimos pesar, nos damos cuenta que fue nuestra responsabilidad, sentimos la culpa, pero no nos anclamos en ella. No vivimos para ella, no nos quedamos atrapados en las redes de la culpa. Mucho menos de la tristeza. Porque claro, cuando uno se da cuenta que falla, cuando uno se da cuenta que se equivoca, inmediatamente vienen muchas emociones de tristeza, de pesar y necesita claramente no anclarse en ellas. Porque se le abre la puerta a que esa tristeza se acumule y termine uno viviendo procesos de depresión. Por eso, además del momento de culpa, además del momento de tristeza, uno tiene que moverse hacia el proceso de aprendizaje y crecimiento personal que se genera con ese error. Es decir, nos damos cuenta cuáles son las lecciones de vida, nos damos cuenta en qué tenemos que trabajar, nos damos cuenta cómo podemos evitar que esos errores vuelvan a suceder. Ahí está. No solo nos quedamos en lo emocional, sino que actuamos y actuamos aprendiendo y actuamos generando un plan de crecimiento personal. Sí, porque cuando uno reconoce sus fallas, lo que hace es identificar áreas en las que tiene que trabajar, lo que hace es identificar tareas de vida. Claro, si yo me doy cuenta que fui una persona impulsiva, reactiva y reaccioné de manera desproporcionada, cuando reconozco eso, inmediatamente saltan unas tareas. Hay que ser más proactivo, hay que generar las situaciones desde la proporcionalidad, hay que pensar antes de actuar. Es decir, salen unas tareas que uno necesita tener claras para poder seguir adelante, porque si no el arrepentimiento se vuelve un tema emocional que sin duda es más fuente de dolor y sufrimiento que otra cosa. Hay que tener claro que existen como dos dimensiones. La primera, la dimensión de las relaciones interpersonales, porque allí es donde más fallamos, en nuestra relación con los otros. Terminamos hiriendo más a las personas que están más cerca, a las personas que probablemente más amamos, a las personas con las que compartimos la existencia. Entonces es necesario tomar conciencia de cómo hemos lastimado a esas personas, pedir perdón y tratar de reconstruir la confianza, prometiendo no solo resarcir, sino no volver a fallar en lo mismo. Porque de alguna manera se trata de no volver a bañar a esas personas, porque si no tiene sentido, si yo en mis relaciones me doy cuenta de mi error y no hago un proceso de cambio, seguramente voy a volver a fallar. Y la otra dimensión es la dimensión social, porque, y cuando hablo de dimensión social, hablo de la experiencia, de cómo mis decisiones afectan a la sociedad, ya no a un ser o a dos seres que están en relación conmigo, sino a la sociedad toda, porque se generan consecuencias que uno tiene que reflexionar y que uno tiene que tratar de entender. Esto es fundamental. Ojo, el arrepentimiento nos ayuda a desarrollar nuestra conciencia moral, nos hace tener claro que está mal, que está bien, nos hace comprometernos con la bondad, nos hace comprometernos con los valores que hacen crecer y a la vez nos fortalece el carácter. Porque la persona que se arrepiente, la persona que genera planes de trabajo para no volver a fallar, es una persona fuerte, es una persona capaz de asumir sus debilidades y desde allí seguir adelante. Ahora, cuando uno reconoce sus faltas y toma la decisión de cambiar, seguramente va a ser una mejor persona y va a contribuir a que haya una sociedad más justa y más compasiva. Porque los que reconocemos nuestro error y pedimos perdón, somos capaces de reconocer los errores de los demás y perdonar a los demás. Por eso a mí me da miedo cuando la gente se siente perfecta, porque desde esa perfección se vuelven unos jueces tiranos contra todos los demás, destruyendo la vida de los demás porque están seguros que nunca fallan, porque están seguros que siempre todo lo hacen bien. Bueno, oye, yo sé que este no es un proceso fácil, sé que a veces el arrepentimiento produce dolor, pero ¿sabes qué? Es importante para ser feliz porque nos ayuda a ser autoconscientes, nos ayuda a ser honestos, nos ayuda a ser valientes, nos ayuda a ser dueños de nuestro proyecto de vida. También sé que a veces es muy difícil enfrentar las consecuencias de nuestras acciones, pero es lo que corresponde como seres humanos responsables y pedir perdón humildemente y esforzarnos por ayudar a los otros en las heridas que les hemos causado para que ellos puedan tener un proceso de sanación que les implique ser más feliz, que le implique vivir más plenamente. Entonces, hoy el tema es el arrepentimiento. Oye, no te sientas mal porque has fallado. Siéntete mal si no haces nada, siéntete mal si no trabajas en ti, siéntete mal si no eres capaz de construir un plan de acción que te permita aprender las lecciones y vivir de mejor manera. Pero la debilidad es nuestra, es humana, forma parte de nuestra condición y la vivimos con serenidad y la vivimos con tranquilidad. Te invito a revisar este episodio, anotar los pasos pensando en tu vida, pensando en tu situación y a seguir adelante. Yo estoy convencido que eres una persona valiosa y que puedes dar lo mejor de ti y que cada día puedes ser feliz y puedes ayudar a otros a ser felices porque, la verdad, solo los felices contribuyen a la felicidad verdadera de los demás. Gracias por estar allí. Estamos como siempre en todas las plataformas, en Spotify, en Deezer, en Apple, en Amazon, en Google Play, en todas las plataformas estamos y me encanta que te suscribas y que me contestes allí, me pongas comentarios y me cuentes todo lo que pasa en tu vida frente a estos temas. ¡Ey! ¡Tú sales! ¡BOOMBOX!